Muy buenas y bienvenidos a otro nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a hacer el unboxing de la expansión de Everdell. Spycrecs no sé ni cómo se pronuncia. Nos la trae maldito Gaines a nuestro idioma. Y nada, es una expansión que parece ser que trae nuevas cositas como Cosos de la Montaña. Dejemos saber por lo que se ve aquí. Dice aquí, más allá de los placenteros límites del Valle de Everdell, en el interior de tierras misteriosas e inexploradas, y hacen aventuras a la espera de ser descubiertas. Bueno, veremos. A ver, trae 33 cartas, un tablero de montaña, 30 losetas de mapa, 12 cartas de clima, 6 zorros, una rana embajadora, 15 conejos viajeros, 6 sillas de montar, 5 criaturas grandes, 12 fichas de 3 puntos y un reglamento. Es un juego, como podéis ver, de 1 a 4 jugadores, 10 años o más, y como dice, la partida puede durar entre 40 y 100 minutos. Ahora vamos a abrirlo. Y vamos a ver su contenido. Lo primero que vamos a encontrar es el reglamento. Buena calidad, como la anterior, y la caja por dentro, bien reforzada y buena calidad también. contenido, resumen, la preparación. Aquí nos indica las cosas nuevas, el sendero, la expedición, el clima, los picos, la cordillera, etcétera, etcétera, etcétera. La calidad de las instrucciones son muy buenas. Son 15 páginas, incluida la contraportada. En total, vamos a poner que son 14. Realmente. Y vamos aquí el módulo, que viene que hay un corcho para que no se pique, con la parte nueva que viene, que se pone justamente debajo del tablero del Everdeals. Si os acordáis, el Everdeal, era el siglo Islote, y esto va justo ahí debajo. Tiene buena pinta. Aquí para destroquelar, solo su rarabina y es burrecito. Vamos a indicar que es grueso. Unos animales aquí. Conejos. Mipel. Mipel. Estos son nuevos, estos son de ardilla. Más mipel, más bolsitas vacías. La madera aquí. Veis, como podéis ver, son más ardillas, parece. Conejos viajeros, parecen. Varios colores. Aquí los tenemos. Y en varios colores. Una rana naranja. Y estos son como asientos. ¿Viste en la caja aquí por detrás? Algunos de estos. Ya creo que ya sepa que va a ser. Esto. Esto es para ponerlo al animal. Aquí. Y bueno. Creo que era así. En las instrucciones venía. Que lo he visto. Cinco criaturas grandes. Y las criaturas grandes se utilizan para montar. Creo que ha sido en la K. En la parte de atrás. Vamos a separar. Que mira, vienen tarjetitos y más cartas que ahora veremos para qué sirven. Efectivamente es para montar las ardillas. No los conejos viajeros. Vale. O sea que esto iría así. Y esto iría así. Uf, como entra esto, ¿no? Un poco ajustado. Vale. Pero esto iría así. Esto como te desjuides un poco, lo vas limando, lo vas limando y te quedas... Sin pintura, ¿eh? Vale. Esto sería así. Para montar los animales grandes. Perfecto. Vamos a guardar. Y vamos a ver... La carta. Bueno, vamos a ver primero los animales grandes. Estos son los asientos. Las monturas. Y las guardamos. ¿Qué animales grandes vienen? Vamos a ver... Interpreto que esto es un búfalo. Un lobo. Un oso. Un reno. O un arce, más bien. Y esto... Puede ser un búho o un... Bueno, esto es una rapa. No sé cuál es. Creo que es un búho. ¿Tenéis pinta? No sé. Ya veremos a ver el que es. Vale. Estos son los cinco animales grandes que te vienen. Como podéis ver. Y ahora vamos a ver las cartas. Vienen nuevas cartas. Y les echamos un vistazo. A ver si tiene abrió fácil. Se supone que tiene abrió fácil. Se supone que tiene abrió fácil. Se supone que tiene abrió fácil. Pero eso de abrió fácil algunas veces se convierte en antiadulto. Vamos aquí cartas nuevas. Montaña, piedra... Y tal. Vale. Y esto debe ser... Vamos a ver así algunas. Pezuñas. Pezuñas. Criatura grande. Al prepararte para la estación puedes elegir no recuperar a pezuñas del lugar donde está y activar este lugar. Además roba una carta y actiene un recurso. Sendero de sol ardiente. Sendero de sol ardiente. Si tienes al menos tres pezuñas en tu ciudad. Sendero de brote verde. Bueno, cuatro monedas. Si tienes al menos cuatro bosques. Sendero de altra bruma. Cuatro monedas. Si tienes al menos tres de viajero. Senderos de miles flores. Cuatro monedas. Cuatro monedas. Si tienes al menos tres de... Era... ¿Cómo se mueve esto? No me acuerdo ahora mismo. En tu ciudad. Que es el símbolo de la flor. Prosperidad. Creo que recordar que era. Sendero de luces bajas. Si tienes al menos cuatro. Si tienes al menos tres de pergamino. Vendedor de mapas. Y que sirve como acciones. Abierto. No es como si fuera una tienda pero realmente no es una tienda. Abierto. Caravana del cartógrafo. Roba tres. Además obten. Un recurso por cada trabajador aquí incluido. Al que acabas de colocar. Muy buena. Guía de senderos. Al jugarla coloca hasta tres criaturas debajo de esta carta desde el prado. Y o tu mano. Puedes jugar una carta que esté debajo de esta guía de senderos pagando dos vallas menos. Arqueólogo. Al final puedes jugar una carta que esté debajo de este arqueólogo pagando un recurso menos. Al jugarla coloca hasta tres estructuras debajo de esta carta desde el prado. O en tu mano. Recolector. Al obtener el recurso. Al obtener valla. Roba una carta por cada valla que hayas obtenido. Ya está buena. Sendero de tintineo. Si completas tu expedición. Si completas tu expedición. Bueno pues estos son cartas que al final como podéis ver. Tienen buena pinta. Y yo creo que van a añadir buena cosa. Nos leeremos las instrucciones. Haremos más o menos una preparación de partida. Y no explicaremos el cómo se juega. Directamente lo que haremos será jugar una partida. Creo que vale verde. Directamente con la expansión. Y veremos a ver el funcionamiento. Leeré las instrucciones. Y veo que sí que es necesario remarcar algo. Pues sí que hago el cómo se juega. Pero bueno. Huerta Ancestran. El rey run. Y luego ya son estos más animales. Vale. O sea que son los de montaña. Pradera por si puede decir. Y los de montaña. Aquí. Vale. Pues nada. Y vamos a ver. Estas tarjetitas. Que estas deben de ser como la de los objetivos. Que se deben de colocar ahí encima del tablero. Inundación. Incendio. Granizo. Tormenta eléctrica. Son tarjetitas muy pequeñitas. Lluvia torrencial. Tornado. No puedo jugar ninguna carta del Prado. Fíjate. Descarta una carta después de jugar una carta. Si puedes hacerlo. Ola de calor. Jugar cada criatura cuesta una valla adicional. Estas son más bien de fastidión. Las cartas de bosque no se activan al jugarlas. Los lugares del bosque no se pueden visitar. Niebla densa. Jugar cada carta de tu mano cuesta un recurso adicional. Madre mía. Estas son. Y ventisca. Cada vez que obtengas un recurso de un lugar del bosque obtienes uno menos. Estas son cada vez más de fastidiar. Vamos a guardarse en su sitio. Guardamos aquí en su sitio. Cómo estaban. La cuna. Tiene una cuna buena. Estaba. Estaba aquí. Esto estaba aquí. Esto estaba aquí. Esto estaba aquí. Esto estaba aquí. La lámina. Uy va. Que salí dispara. Encima. para la cuna las instrucciones y perfecto pues esta ha sido el unboxing de Leverdale de la expansión y veremos cómo funciona porque lo que hemos visto las cartas me han parecido bastante buenas y el nuevo mapita veremos a ver cómo se adapta, lo vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima